Unidos, haciéndote el mártir, haciéndote el pobrecito, no tengo para Acapulco, pues ponte a trabajar, pinche orgasá, pinche bebón, pinche vividor, hijo de tu puta madre, y pones tu cara de pendejo, tú no quieres ayudar con esa cara de pendejo, pinche memí, pingüín, culero, es aniversario, gente, te saco la mala, ya no tardas en traicionarme, hijo de tu puta madre, ya te olfatié, güey, que va a ser la revuelta, pinche perro, malagradecido, el ricón de Charlie Pacman, y chaca, va a abrir los negritos mismos, pero pues hay la capacidad, hay la capacidad, güey, el amor desinteresado es así, ¿sabes quién truena? El pinche alcohólico infantil es el que truena, el que siempre está esperando, te doy, pero me das, te amo, pero me amas, yo te amo, hijo de tu puta madre, aunque no me ames, yo te voy a amar, aunque te vayas, yo te voy a amar, aunque me muerdas, es más, muérdeme, hijo de tu puta madre, hazme sentir, cállate. Hazme sentir vivo, hazme sentir, hijo de tu puta madre, ¿sí? Que aún compito con los pinches alcohólicos, porque el día que me dejes de hacer sentir, el día que me dejes de hacer vibrar en una pinche sala de terapia, ese día me puedo ir, me puedo sentir triste, como este idiota, porque no te puedes dar el lujo de sentirte triste en Alcohólicos Anónimos. Usted siéntase bien, usted pásese, usted llegue al grupo que usted quiera llegar, usted es bienvenido, usted no anda inventando fraternidades, usted ya pertenece, idiota, a la fraternidad más grande del mundo, alcohólicos anónimos, como un todo, y pague lo que debe, y pague sus cuentas, y sal de, sal de sus pinches deudas, con la gente, y de la cara, aquí estoy, yo le he fallado un chingo de gente, pero aquí estoy, wey, aquí estoy, en mi grupo, y con mi gente, y con los míos, y con los que he dañado, y con los que he mordido, y al chile de huevos, si los he lastimado, perdónenme, estoy enfermo, que se calle, hijos, ¡Ay, perro, 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 no te cansas, hijo de tu puta madre, de que te rescate, ya cuántos, ya cuántos rescatando Pac-Man hay, al soldado Pac-Man, ya pareces la risa en vacaciones, ¡Ah, ah, 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 Más de una vez Me tacha la copa ¿A quién has descartado, idiota? ¿A quién? Lo corté No te calles, hijo de puta madre No te muevas Pecho palomo Tú eres pecho paloma Te encuentras, eh Traidor, la palabra nos dice Te trae algo ¿Qué te trajo a tu vida? ¿Qué te trae el pinche traidor? Algo te trajo A mí me hicieron más fuerte Me hicieron unirme a mi grupo Me hicieron darme cuenta Que yo me debo de atrincherada en esta chingadera ¿Sabes qué aprendí? Que el individuo no vale verga ¿Sabes quién vale? El grupo ¿Sabes qué aprendí? Que esto es de principios No es de personas ¿Sabes qué aprendí? Que un día que yo abuse Me van a mandar a chingar a mi madre Y me van a cortar la cabeza Así que o bajo las patas O la vida me va a dar una pinche sacudida Mejor me hago de ya De a pechito, de a muertito Como era que me estaba hablando en los cabos Está bravo el pinche mar Está cabrón Oye, quiero competir Con un niño de 12 años Que vamos hasta allá Donde está la boya Ahí voy Pinche guardián de la bahía Me quedaba un pendejo A medio camino Le dio el culo Ya, pues, ¿qué hice? Pues, froté, güey Duele la traición Si duele A mí me dolió Yo le llegué a decir Eres hijo de su puta madre De una junta Eres mi mejor amigo Y sí lo fue, güey Porque me ayudó a crecer Y tus amigos Son los que traen experiencias dolorosas Hoy cada quien está en su lugar Hoy cada quien está en su lugar El tiempo es sabio El tiempo no se equivoca El mejor padrino El mejor padrino Es el tiempo El tiempo no se equivoca Es sabio, güey Sabio, mira Pone cada cosa en su lugar La basura con la basura Y el día de hoy No mames, güey Qué bueno Fíjate Qué bueno Que fui el traicionado Y no el puto traidor Porque el traidor Se cuelga solo El pinche Judas Anda buscando un árbol Donde ejecutar No mames Que se calle hijo de su puta madre Acá están Así que el día de hoy No hay pedo Regresó el hijo pródigo Les hicimos Pues hola Hijos de su puta madre Custadas Refresos Porque decía el hijo pródigo Y los hermanos Pues obviamente Se ponen celosos El hermano del hijo pródigo Se puso celoso Porque dijo el padre Porque al final Los hijos siempre Regresan al padre Y dijo el padre Háganle una fiesta A mi hijo Que ha llegado Porque andaba comiendo Con los puercos El hijo de su puta madre Andaba comiendo En el estabil Es un anillo duro Vistanle Pónganle las mejores gorras Las mejores gorras Tráiganle unos zapatos A su medida Y pónganle un anillo de oro Porque el que estaba perdido Ha regresado Y luego el hermano celoso El celostino Chepaz Agarra a su padre Y le dice Padre Pero a mi nunca Dice Yo siempre he estado contigo Te he obedecido Te he dado lealtad Y nunca me has hecho una fiesta Y le dice Tú no lo necesitas Tú siempre has estado A mi diestra Él sí Él sí lo necesita Son enseñanzas básicas Del catecismo Terapia básica Del catecismo Fue lo primero A los siete años Fue lo primero Que yo aprendí Y me acuerdo Que tenía mis colitas Así de Me dejaban mis colitas Acá A mi me gustaba Esa madre Que decía Mi abuelita Quiero que me cortes Las colitas Porque unos niños Que se sientan atrás Me están jajando El día de hoy No pasa nada El día de hoy Este es su cantón El Díaz Mirón Los recibe Los recibe Con los brazos abiertos El Díaz Mirón Tiene esa capacidad Hemos aprendido A través de los putazos Creo que es un grupo Con experiencia Es un grupo Que tiene unas experiencias Bien hermosas De la planeta Y un grupo Que ha sobrevivido Porque cuando nos quedamos Sin local Los que vivimos ese pedo Sentimos el pinche dolor Nuestra pinche navidad Fue amarga El chile Porque yo antes De la navidad Me comprometí Con la banda Vamos a hacer una cena Aquí vénganse Todos los que somos huérfanos Y no teníamos grupo Y al chile Yo si me puse mal Y el día de hoy Nos vamos a sacar La espina Vamos a poner una pinche mesa De aquí hasta allá Y nos vamos a sacar La foto de la última cena ¿Quién será? ¿Quién va a ser Jesús? Pues ya saben ¿Quién va a ser el Judas? ¿Qué es el Judas? ¡Bagman! Oye ¿Quién es? Antes de que cante ¡Cállese! ¡El presidente! ¡Dorador! El coordinador coordina No hace catarsis ¡Pinche perro! Usted va a ser el Judas A ustedes le vamos a dar Ese papel En la foto Para su propia recuperación Hijo de su puta madre Y en vez de 30 monedas Vas a tener en la mano Tu celular Vendiendonos Hijo de su puta Dale, dale Los vendiste Toma 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 El día de hoy Vamos a ver No hay pedo Creo que A través de De estas experiencias Y a través de Perdonarnos mutuamente Porque nos hemos perdonado Y porque ¿Sabes qué? Yo también me puedo equivocar El día de mañana Gracias a Dios Que todos los Todos los de alrededor Se han equivocado Y hemos aprendido De esas experiencias Por lo menos yo Yo sí he aprendido De los que se han ido a beber De los que andan confundidos De los que hoy son una cosa Mañana a otra Yo he aprendido Y con su puta madre Me acuerdo cuando mi padrino Me decía Dale gracias a Dios Que el día de hoy Tú no eres ese güey Y dale gracias a Dios Que se están chingando El servicio masculero ¿Cuál es el servicio masculero? Es el de regalarte Lo de vuelta Te lo están regalando Así mira Te la están dando digerida Te la están dando digerida Así que el día de hoy Carletos Pues bienvenido Este es tu caldón Y no hay miedo El dolor por dejar de hacerlo O el sufrimiento Por seguirlo haciendo Esa es tu decisión ¿Sí? Lo amas O lo odias A la verga No puedes estar en medio Por eso Yo siempre les he dicho Siempre, siempre La verdad te va a defender A donde quiera que te pares La verdad Y es bien bonito Cuando un güey da la cara Cuando un güey se equivoca Le da la cara Eso es bien chingón Eso es de huevos ¿Qué eras? Al chile De huevos Al chile Dicen estos güeyes Este ¿Sabes por qué Yo me atreví a escribirle a él? De todos Cuando supe de todo Lo que estaba pasando Yo vi en libro Lo busqué Yo le mandé un mensaje ¿Pero sabes por qué? Porque sé que este güey vale la pena Y ustedes también güey Ustedes valen la pena Ustedes están rescatables Ustedes no se han podrido Del todo Podemos parar Podemos parar Esa pinche gangrena espiritual Que traen Podemos parar Esa pinche pus Que no se les vaya al corazón Que no se les vaya al pinche cerebro Que no se les vaya al hueso Y por eso yo busqué a este güey Porque este güey vale la pena Como amigo Como compañero Y como hermano El hijo de su puta madre Porque un güey de estos No es para que sea utilizado Un güey de estos ¿Sí? Es para admirarlo Para respetarlo Y para amarlo Porque en pocos güeyes Hay como estos Al chile ¿Eh? La pinche nobleza Yo siempre me voy a acercar A la nobleza Siempre 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 Por eso no voy a aceptar A los otros hijos De su puta madre Jamás en la vida Que la vivan Que caminen Que busquen su propio lugar Yo estoy en el mío Y yo aquí me siento bien Con ustedes Feliz 24 horas Que gusto los llevan ¡Woo!